Bueno, para que no vayan. ¡Todo el saludo para mi amigo! Ahorita le damos su media hora. Amiga, ahí hablamos de una señora que también... Yo estoy muy preocupada por mi hija. ¿Cómo le hago para que ella se dé cuenta que necesita ayuda? No me hace caso. Ay, señora, para mí es tan fuerte. Esto me ha tocado un chorro así de papás que llegan conmigo o que me escriben a veces. Y me dicen, oye, háblale a mi hija, ¿no? Dile algo y... Pues si yo tuviera la varita mágica, ¿no? Imagínense, yo iría por la vida haciendo así, curando personas. Yo creo que lo más importante es que usted ya se dio cuenta. Porque de verdad, dos hijos a veces engañamos tanto a los padres, ¿no? Imagínense, mi mamá se dio cuenta a los dos años casi. O sea, eso estuvo súper fuerte. La engañé muchísimo. Yo creo que el primer paso es que usted ya se dio cuenta. Y yo creo que, no sé, yo tal vez lo que haría es abrazarla mucho, apacharla mucho, darle mucho amor. Está muy rebelde. Está muy rebelde. Estoy rebelde. Bueno, yo creo que sobre todo importante es buscar ayuda profesional. Definitivamente, quiera o no quiera, es el primer paso que uno tiene que hacer. Y si no quiere, pues agárrala de los pelos y llévela. Pero sí llévela, porque de verdad eso es bien, bien importante. Y sobre todo a tiempo, a tiempo, a tiempo. No cuando uno ya está en un hospital y entonces llegan ahí a darte la terapia. Sino a tiempo. Realmente llevarla al lugar indicado. Tenemos aquí expertos que tienen lugares indicados que además lo hacen con todo el corazón. Porque además han vivido también la experiencia. Y a mí me parece eso, de verdad me late el corazón. Porque no puede ser cuánto amor hay detrás de todo esto, ¿no? Al final de cuentas, usted está pasando un dolor terrible. Casi igual al que su hija seguramente está pasando, ¿no? Porque por más rebelde o por más grosera que esté, todo ese coraje que sacamos con las personas que más nos aman, es todo ese dolor que traemos adentro. Así que definitivamente ayuda profesional ya, cuanto antes. Ese es mi consejo. Yo no sé si pueda servir, pero bueno, eso digo yo. No sé, la verdad. Yo creo eso. Acá de este lado, Anaí, mi amigo. Tu nombre, por favor. Sí, buenas tardes. Yo me llamo Brian. Nomás le quería preguntar que si, a pesar de que mucha gente lo puede ver como una experiencia negativa y este, que causa mucho, puede causar traumas, que si tú lo puedes ver de alguna forma optimista y considerarlo como algo bueno que te pasó. Totalmente, totalmente, Pequito. Quítate que ahorita me lo preguntaron. Bueno. ¿Qué dice bien? ¿Qué? ¡Ay, Pequito! Es de cariño. Bueno, la verdad te digo, ahorita me lo preguntaron y yo contesto sin ningún temor a equivocarme que hoy en día lo que a mí me ocurrió fue una bendición. Lo que a mí me ocurrió fue una experiencia como mucho más de allá arriba. Me tenía que tocar, ¿sabes? Me tenía que tocar porque yo vine a este mundo desde muy chiquita a estar en los medios, a que, bueno, ustedes me conozcan y sepan que a mí y tal y cual cosa. Pero hoy en día sé que vine a este lugar mucho más grande que eso. Porque vine a tal vez poder salvarle la vida a alguien. Imagínate qué bendición. Y estoy aquí. ¿La tía con ella? Y estoy... Con todo mi amor planeando un disco que espero pronto salga y estoy haciendo mis proyectos que tanto amo y haciendo lo que más me gusta en la vida y al mismo tiempo con mi simple presencia, con el estar viva y haber pasado esto, dándole esperanza a alguien más. Eso es una bendición. Lo volvería a vivir. Tal cual, con todo y con dolor y con todo, por salvarle la vida a alguien. Ahí de aquí al lado tenemos una última pregunta para Anaí. ¿Ya quieres, Anaía? Acá. ¡Ani! ¡Ani, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Hola, soy Lucy del Club de Fans Hasta el Fin con Anaí Monterrey. ¡Ai, ay, ay! Y quisiera saber cuál es tu debilidad que nos reflejarías ante el público. ¡Uy! ¡Uy! ¡Aborazo! ¡Aborazo! Y yo soy la guapa y no sé qué y la de al lado me cae gorda y sí o no, así somos. Y yo creo que cuando uno abre esa ventana y cuando uno deja al lado tantas falsedades que el mundo nos pone es cuando realmente abres tu punto más débil pero a veces puede ser tu punto más hermoso porque a veces cuando la gente realmente conoce quién eres cuando no tienes miedo a ser tú cuando no tienes miedo a decir las cosas tal cual es cuando a lo mejor alguien puede ver en ti algo especial. Entonces mi punto más débil que siempre ha sido abrirme y ser yo y llorar y reírme pues hoy en día creo que es lo que me mantiene aquí. ¡Te amamos, Ani! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! No se oye nada. Sí, sí, sí. Ahí ya me escucho. ¡Fuerte aplauso para Anahí que estuvo el día de hoy con nosotros! Bueno, Ani, bajen mi delirio de iTunes ya, ¿no? Que todos gritan que te aman, que te quiero. ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Ay, viejas de mi tratera! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡Que la cante! ¡No, me da pena! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que tú cantas cosas que filmen en eso. ¿Quieren que cante mi canción? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy, voy a seducirte sin darme cuenta sin darme cuenta ¡No, ya, 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 ya! porque si no si no no la van a bajar porque son intacanes ya no sé lo compren luego, luego ya, pero ya lo compren en iTunes ya, está en iTunes que si nos puedes firmar esta para el club sí, a ver yo sirvo de apoyo algo con ojos del exorcista ahí me dio yo sirvo de apoyo siempre apoyado a gente entonces suéltale ¡Lindo! Bueno, Anaí queremos darte las gracias nuevamente sabemos que es importante que todos pongamos nuestro granito de arena para poder salvar vidas quiero comentarte que aquí en el centro de la juventud estamos trabajando en programas para tratar los internos alimenticios tanto para los padres de familia como para para los chavos tenemos una página que es www.nutricionet.com donde viene toda la información y sobre todo donde pueden tener una consulta con el espectro donde las fundaciones aquí presentes Comenzar de Nuevo y Ellen West nos están apoyando entonces para que todos los chavos sepan y que podamos todos trabajar en conjunto para poder ayudar a acabar con esta problemática nuevamente agradecerte y pues de parte del gobierno del estado de Nuevo León te queremos dar este reconocimiento por haber participado en este año y no se vayan porque sigue una pasarela entonces invitamos a todos que se queden y vamos a despedir con un fuerte aplauso a Nahí gracias un buen aplauso para Nahí que ya hoy estuvo con vosotros en esta conferencia 15.3 muchas gracias a Nahí nos esperamos próximamente